Dios te dará un milagro en dos minutos. Después de hacer esta poderosa oración milagrosa. Hola queridos amigos de Alas Divinas. Comenzamos nuestro día con las más hermosas oraciones. Suscríbete al canal para recibir oraciones diarias. Deja tu me gusta para que este vídeo llegue a más personas y deja tu comentario. Padre Celestial, me acerco ante ti hoy en busca de un milagro. Tú eres el Dios de todas las posibilidades y no hay nada que no puedas hacer. Entrego cada montaña en mi vida a tu cuidado. Pelea todas mis batallas y hazme victorioso en todo lo que haga. Señor, creo que no me permitirás enfrentar nada que no pueda superar. Concédeme la fuerza para atravesar cada situación. Tu palabra en un Juan 5 y 14. Me dice que tenemos confianza en tu presencia porque estamos seguros de que nos escuchas cuando te pedimos algo que está de acuerdo con tu voluntad. Pongo mi petición ante ti, Señor, y te pido que estés a mi lado en este momento y tomes el control total de los asuntos de mi vida. Líbrame del mal y guíame por el camino de la justicia. Pido sabiduría y entendimiento sobrenatural para superar cada desafío o situación en mi vida. En tu nombre, confío y oro. Aumenta mi fe y confianza en ti, Señor, para que pueda mantenerme firme en medio de las tormentas de mi vida. Te agradezco por los buenos planes que tienes para mi vida. Guíame siempre en la dirección correcta para que no me desvíe. Redime mi vida de las manos de los malvados y pon mis pies sobre la roca que es más alta que yo. Señor, por favor, interviene cada vez que te llame. Bendice mi vida con milagros inusuales. Como dice tu palabra en Job 5, 8-9. En cuanto a mí, yo buscaría a Dios y le presentaría mi causa. Él hace cosas grandes e insondables, maravillas sin número. Embellece mi vida con tus grandes milagros que no tienen fin. Ningún mal me sobrevendrá en todos mis caminos. Permíteme ser evidencia de tus maravillosos milagros. Toma el control absoluto y cambia las circunstancias para mi bien. Te agradezco, Señor, por los grandes y poderosos milagros que estoy a punto de experimentar en mi vida. Padre Celestial, vengo ante ti hoy para recibir un milagro. Tú eres el Dios de todas las posibilidades y no hay nada que no puedas hacer. Entrego cada montaña en mi vida a tu cuidado. Pelea todas mis batallas y hazme victorioso en todo lo que haga. Señor, creo que no me permitirás enfrentar nada que no pueda superar. Concédeme la fuerza para atravesar cada situación. Tu palabra en 1 Juan 5 y 14 me dice que tenemos confianza en tu presencia. Porque estamos seguros de que nos escuchas cuando te pedimos algo que está de acuerdo con tu voluntad. Pongo mi petición ante ti, Señor, y te pido que estés a mi lado en este momento y tomes el control total de los asuntos de mi vida. Líbrame del mal y guíame por el camino de la justicia. Pido sabiduría y entendimiento sobrenatural para superar cada desafío o situación en mi vida. Aumenta mi fe y confianza en ti, Señor, para que pueda mantenerme firme en medio de las tormentas de mi vida. Te agradezco por los buenos planes que tienes para mi vida. Guíame siempre en la dirección correcta para que no me desvíe. Redime mi vida de las manos de los malvados y coloca mis pies sobre la roca que es más alta que yo. Señor, por favor, ven en mi ayuda cada vez que te llame. Bendice mi vida con milagros inusuales. Tu palabra, Señor, en Job capítulo 5 versículos 8 y 9, nos dice. En cuanto a mí, yo buscaría a Dios y le presentaría mi causa. Él hace cosas grandes e insondables, maravillas sin número. Embellece mi vida con tus grandiosos milagros que no tienen fin. Ningún mal me sobrevendrá en todos mis caminos. Permíteme ser la evidencia de tus asombrosos milagros. Toma el control absoluto y cambia las circunstancias para mi bien. Te doy gracias, Señor, por los grandiosos y poderosos milagros que estoy a punto de experimentar en mi vida. En el poderoso nombre de Jesús, lo pido. Amén. Amado Padre Celestial, me presento ante ti con gratitud y humildad en mi corazón. Reconozco que eres el Dios de todo lo posible, el Creador del Universo y el Señor de mi vida. En este momento, elevo mi voz hacia ti, sabiendo que estás dispuesto a escuchar mis peticiones y responder a ellas. Señor, pongo ante ti todas las montañas que se interponen en mi camino. Todas las dificultades y desafíos que enfrento. Tú eres el Dios que pelea mis batallas y confío en que vencerás cada obstáculo en mi vida. Fortaléceme para que pueda enfrentar cada situación con valentía y confianza, sabiendo que nada es imposible para ti. Tu palabra, en un Juan capítulo 5, versículo 14, me dice que tenemos confianza en tu presencia porque estamos seguros de que nos escuchas cuando te pedimos. Cualquier cosa que esté de acuerdo con tu voluntad. Hoy, coloco mis peticiones ante ti, confiando en que estás a mi lado. Tomando control absoluto de los asuntos de mi vida. Líbrame del mal y guíame por el camino de la justicia. Padre, anhelo crecer en fe y confianza en ti. Permíteme estar firme en medio de las tormentas de la vida, sabiendo que eres mi refugio seguro. Gracias por los planes buenos que tienes para mi vida, planes que solo traen bendición y prosperidad. Te pido que siempre me guíes en la dirección correcta, para que no me desvíe por caminos oscuros. Redime mi vida de las manos de los malvados. Y coloca mis pies sobre la roca que es más alta que yo. Señor, siempre que te llame, por favor ven en mi ayuda, como lo prometiste en tu palabra. Bendice mi vida con milagros inusuales, que proclamen tu grandeza y poder. En el libro de Job, capítulo 5, versículos 8 y 9, aprendemos que tú haces cosas grandes e insondables. Maravillas sin número. Que mi vida sea un testimonio vivo de tu asombroso poder y amor. Declaro con fe que ningún mal me sobrevendrá en todos mis caminos. Porque tú eres mi protector y escudo. Toma el control absoluto de todas las áreas de mi vida y trabaja en ellas para mi bien. Confío en que estoy a punto de experimentar grandes y poderosos milagros en mi vida. Porque tú eres un Dios de milagros que nunca deja de actuar. En el nombre poderoso de Jesús, oramos todas estas cosas, confiando en tu fidelidad y amor eterno. Amén. Queridos amigos de Alas Divinas, me despido de todos ustedes con el amor y la gracia de Dios Todopoderoso. Ha sido un placer compartir este tiempo juntos en nuestro vídeo. fortaleciendo nuestra fe y crecimiento espiritual. Que las bendiciones de Dios sigan fluyendo abundantemente en sus vidas. Que su amor les rodee en cada paso que den y que su presencia siempre les acompañe en cada momento. Estoy ansioso por volver a encontrarnos en nuestro próximo vídeo, donde continuaremos explorando la palabra de Dios. Fortaleciendo nuestra comunión y compartiendo momentos de reflexión y oración. Hasta entonces, que la paz de Dios reine en sus corazones y que su luz brille en sus vidas. Que tengan un día lleno de bendiciones. Y que sigan caminando en la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto, queridos amigos.